Cuando reconozco firmar, explicarle, oye Sebastián, dile a la jueza cuántas veces has firmado a Ingeniera, para que sepa, por qué no se parece a tu hijo. Dice, pues como cinco, cuando me casé, cuando llegó un programa, pues era otra de qué, y pro campo o algo. Y ahora con lo del amparo, pues estas dos veces que me han pedido firmar, ¿no? Entonces dice a la jueza, o sea, un poco explicarle que, pues, no le estábamos perjudicando, era una ampliación de las mandas, si fuera un desistimiento que le afectara, pues claro que tiene que asegurarse que yo no esté renunciando a sus derechos en su lugar. Pero para la ampliación de derechos, la jueza podría mirar estos requisitos. Porque además hay que decirlo, a pesar de que el contexto es brutal en términos de despojo del territorio, de los megaproyectos ambientales, legalmente es esta dualidad del Estado mexicano. Por un lado una política de despojo, devastadora, etc. Pero por otro lado se han conquistado algunos mecanismos legales con sus limitaciones, pero esa reforma de derechos humanos que nos permite hacer control de convencionalidad, esta nueva ley de amparo que nos permite actuar de manera, con afectaciones indirectas, con el interés legítimo, en fin, varias cositas de esta ley ambiental, en fin, varias cosas que tenemos con las que podemos actuar. Y entre esas varias cosas con las que podemos actuar es de estos protocolos muy interesantes que ha venido emitiendo la Corte, protocolos de actuación para juzgar proyectos de conflictos ambientales, protocolos para juzgar casos que implican pueblos y comunidades indígenas. ¿Ya se han visto un poco estos protocolos? Un poco. Un poco. Ah, bueno. Hay también una discusión sobre el alcance de estos protocolos. Discusión, así, otra vez, no sé si es psicoprénica, pero de trastorno de disociación o de identidad de la Corte. Así como decía hace rato, me salí justo al baño, pero cuando decías de la reforma constitucional, que incluso la Corte se resiste a llamarle, como en la academia le llamamos, bloque de constitucionalidad. Ellos dicen parámetros de control de constitucionalidad, porque desconocen que sea un todo y que tenga el peso que parámetros tienen. La Corte se refiere a ella como el parámetro de control constitucional. Y que hubo una sentencia que dijo, un criterio que decía que prevalecía el instrumento internacional y luego la regresión que dijo que prevalece la Constitución cuando estén encontradas. Bueno, lo mismo con los protocolos. Hay un criterio que dice que los protocolos son obligatorios, y otro que dicen que son referenciales. Y ahí están. Esa disputa también sobre el uso de los protocolos. Con sus límites a nosotros nos han servido mucho, porque están construidos desde organizaciones de la sociedad civil, conceptualizan desde la academia, en este caso, derechos indígenas, identidades, etc. Y luego compendian los instrumentos aplicables al caso. Los protocolos son muy interesantes. Por lo menos como guía. Y obligan un poquito a leer a los jueces otras cositas que no son solo derechos, sino un uso de doctrina, que ya se ha abandonado mucho, experiencias de otros casos, que ahí vienen sentencias o precedentes judiciales. Entonces, le damos un poquito de contexto para que se animen a resolver con otros criterios. Entonces, bueno, ahí está el protocolo. Y gracias a ese protocolo le decimos, oigan, ¿saben que aquí el protocolo dice que debe hacer prevalecer a la jueza esta práctica, reconocer el carácter de esta comunidad ágrafa o proceder de una respectiva intercultural? O sea, señoría, señora jueza, puede usted reconocer este adjunto, evitar este trámite que tardó como un mes, entre el que nos requirió que pudo ir Sebastián al juzgado, etc. Esas reticencias encontramos frecuentemente en los juzgados para reconocer la identidad indígena. Esas y muchas más anécdotas, anécdotas que hablan todavía de este distanciamiento que no es casual, este asunto de que las leyes y las constituciones vengan como códigos cifrados o poco accesibles a la generalidad de la población, pues no es casual, tiene que ver con toda una infraestructura, un diseño, una arquitectura poco hostil. El Poder Judicial en San Luis es un edificio así de superlujo, que nuevo, que hay filtros de seguridad, cuando van los campesinos con sombrero, quítese el sombrero. Entonces, una vez, muy bien un compa, le dijo, oiga, le dijo al policía, pues mi sombrero es como para usted su gorra de policía. Si para usted es uniforme, parte de su identidad, para mí es mi sombrero. Y el policía ya sabe, quítese lo patrán, y bueno, se lo quitó y se lo volvió a poner, no. Y siguió. Pero, así como estas experiencias de reticencias para proceder, pues ya ni siquiera, no sé si con un poquito de sensibilidad, al menos a veces, que nosotros procuramos mucho hacer esto, que los abogados en la predicción formalista o los jueces decían, evitar lo que llamábamos alegatos de oídas, porque decían, se compromete la neutralidad del juez, porque aparecía que el juez resolvía desde su escritorio en la oficina, y ya, revisando el expediente sin ver personas nunca. Y nosotros obligamos a hacer este alegato, o sea, van los compas a la oficina, van los representantes de autoridades indígenas, a ver al juez de distrito, y ni modo, nos escuchan. No tiene tiempo, lo esperamos hasta la hora que nos escuchan. Y ahí estamos, ¿no? Y entonces ya presiona un poquito que estemos allá afuera, porque da la impresión de que hay un plantón o algo, ya nos reciben. Y hablan los compas. O sea, yo, de verdad, esto que muchos abogados dicen a eleccionar, no, o sea, tienes que decir, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que dicen? No, o sea, yo no te voy a eleccionar nada. Y ya le dicen ellos, oiga, estamos preocupados por este asunto tal. Y es así como de algún modo se va medio sensibilizando al Poder Judicial también, que no tiene. Había seguramente otras entidades donde con experiencias previas, a partir de casos y luchas previas, se han sensibilizado a punta de fregarazos el Poder Judicial. Pero en San Luis la verdad es que vemos todavía poco, como mucha resistencia para incorporar estos criterios. Decíamos, tal vez Derecho Humanos sí, porque ellos dicen que son muy progresistas, y que todos funcionan con Derecho Humanos, pero también con secciones liberales. ¿Qué quiero decir con esto? Y gracias a la sentencia que tuvimos, también hubo un cuestionamiento sobre esto. Hay casos en el país, o sea, más emblemáticos, pero en San Luis fue novedoso que nos concedían una sentencia que interpuso, al final de los juicios que presentamos, sobrevivió uno con autoridades, con representantes, con consejeros indígenas, sobrevivió uno. El de un compañero más agua, que iba ahí como en el solitario, porque los que eran colectivos y esto. Y este fue el que fue gredeando, porque el gobierno del Estado nos puso como... alegábamos contra tres entidades de gobierno del Estado, e interpusieron incidentes y varias vías, ¿no? Y al final sobrevivió uno fue el que ganó, de un coma más agua, y fue muy interesante porque hay un criterio de esta tradición liberal del derecho mexicano, que se traduce en el derecho de amparo, en algo que muy orgulloso nos enseñan nuestros profesores, que es nuestra fórmula Oteo, que es el principio de relatividad de sentencia. ¿Qué significa para quienes no son abogados? Que las sentencias de amparo solo tienen efectos para quien lo promueve. Como lo pasó en la marihuana, cuando dicen, ah, ya se despenalizó la marihuana. No. Le consideraron el amparo a cinco activistas o como decían, de marihuana, o lo que sea, promotores o lo que sea. Pero eso no significó que para todos, sino esos cinco que fueron al juicio. Bueno, así, normalmente una sentencia protege nada más al que va. Entonces aquí era todo el alegato contra el juez decir, oye, y si nada más haces una sentencia que diga que protege en este caso el que juzo era Vicente, Vicente Domingo, decíamos, si nada más es una sentencia que protege a Vicente, ¿qué efecto práctico tiene? Ah, bueno, se concede un amparo para que el gobierno del Estado consulte a Vicente. Decíamos, ¿te das cuenta que es absurdo? Y entonces concedió una sentencia que no solo protegía a Vicente, ni solo a su pueblo, que él es más agua, sino a todos los pueblos y comunidades invitenas del Estado. Hubo así, ¿no? Ya saben, hasta la barra mexicana de abogados, todo esto en San Luis, diciendo, ¿cómo concedió una ley que vulnera el principio, perdón, una sentencia que vulnera el principio de la sentencia? ¿A dónde lleva nuestro juicio de amparo? ¿Para qué va a servir? Pues, claro, porque le explicamos, oigan, pues, es que a nada práctico conduciría que en una sentencia se ampara a Vicente y ya no. No tendría ningún sentido. Consiguimos una sentencia con efectos generales. Que miren, de lo, o sea, todos los deudas, por supuesto, esto no significó una mejora instantánea en la vida de pueblos y comunidades de San Luis en absoluto. Fue una victoria más simbólica, sinceramente. Hay un episodio, a ver si ahorita lo encuentro. Hubo un episodio por esos días concluido el proceso legal, va la Comisión Nacional, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, va el visitador de Derechos Humanos de la ONU, el presidente de la Comisión Estatal y hacen un evento sobre constitución indígena cuando el gobernador había tres meses recibido la sentencia de que había violado los derechos a la consulta indígena, hacen un foro sobre consulta indígena sin indígenas, en un hotel de lujo así en la ciudad, ya saben. Y entonces van los compas, se enteraron, fueron ahí, protestaron, se le plantan y le dan la espalda. Vamos a ver, son como dos minutos un videíto, a ver si nos ponen el corte del volumen. se han hecho consultas solamente estimuladas, porque no se han consultado. si están de acuerdo, le voy a pedir a la cuarta visitadora que de una vez platiqué con ustedes aquí mismo. no se han consultado a todas las comunidades. Bueno, por ahí Y efectivamente Pues estamos en un Paso bastante previo Pues digamos, no hay condiciones Bueno, quién sabe, no soy yo para buscarlo Pero por lo menos nos ha tocado atestiguar procesos más autonómicos Estamos en un proceso de consultas previas En fin, que ha servido para contener Otros megaproyectos ambientales Ya lo vamos a ver Pero aún con esta lucha, bueno, se obtuvo la sentencia La ley de Amparo habla de que las sentencias de Amparo Son de ejecución inmediata O sea, llegan las sentencias de inmediato Y que el juez que la otorgue Puede por una sola vez conceder una prórroga A la autoridad, de 15 días Bueno, pues para que se den una idea El gobierno del estado pidió 5 prórrogas Y se las concedió el juez O sea, así como muy tenue Y nosotros oigan, no, y la revisión Y no, pues es que dice que está en ejecución Descumplimiento O sea, pasaron todavía como 5 meses Para que se hagan las consultas Medio mal, pero ya sirvió Para la reflexión final que haré Pues ya casi no estoy de acuerdo ¿Voy bien? ¿Quiero una otra pregunta? Ah, bueno Bueno, brevemente para luego ir a las reflexiones Que quisiera plantear con el otro caso Que tiene que ver con que Pues les digo, no cambiaron inmediatamente Ni sustancialmente Las condiciones de vida De las comunidades en San Luis Pero estos procesos organizativos Dan cuenta de muchas cosas Primero es una victoria otra vez simbólica Se dio cuenta que puede ganarle al gobernador un juicio Siendo el gobernador del estado De ganar un juicio Y que de ahí derivaron Procesos organizativos previos A la interpusción de los amparos Durante los amparos Estuvieron organizando Y luego cuando vino la consulta Que obligó a la sentencia Para estar alertas Y participar en las consultas Y más o menos intentar hacer llegar Lo más que se pudiera De sus propios intereses y visiones Al desarrollo Y esta organización Yo creo que Tampoco soy ya así evidente Ni canista ni nada Pero que esta organización Ya es una enseñanza O sea, ya es algo que queda Más allá de la victoria legal simbólica Que puede traducirse poco materialmente Eso por un lado Y el otro casito que quiero presentarles Rápidamente antes de La reflexión final Es, en San Luis Estamos acompañando también Hace tres años ya Un proceso comunitario En la sentencia del territorio Contra un megaproyecto Ambiental Socioambiental Que es la siguiente etapa De la minería extractiva En los años 90 Empezaron a hacer Esta megaminería De tajo a cielo abierto Y sacaron un montón de cosas En San Luis Oro En este cerro San Pedro Sacaron oro Decía Perdón Un compañero académico Que Estaban obteniendo más oro Las mineras canadiencias En los últimos 20 años Que los 300 años De Virreina De ocupación española Más En estos últimos 20 años Por el modelo de megaminería extractiva Es impresionante Y ya saben Con esta ley minera permisiva Que solo es 2% De impuestos De las ganancias De la minería Concesiones de 50 años Renovables a 100 Por ahí Vi que tenían el libro De Pancho López-Barracenas Tiene un texto Que se llama El mineral a la vida Donde describe Todo este proceso De la legislación Laxísima Muy laxa Pues en temas De minería Etcétera Bueno En la siguiente etapa Que identificamos De esta megaminería Que está de activa Es sacarnos Un montón de despojo Porque esta megaminería Saca, vuela Filtra Y entiene ya En el caso de San Luis Esta megaminería Voló Lo que les contaba El cerro San Pedro Es el emblema En San Luis Si el escudo de armas Es un cerrito Que es el cerro de San Pedro Pues ya no existe Bueno Este era Una foto Bueno Y esto es hoy Pues es un boquete Así Kilométrico No más cerro Bueno Ahí se medio se ve A lo menos Pues sí Así era Digamos Como estaba acá El cerro Y así quedó Un boquete Kilométrico Bueno Este Esto fue el proceso Que les hablaba hace 20 años Entonces sacaron Un montón de desechos Por supuesto Y la tierra Ya no es tierra limpia Digamos Está contaminada Y entonces ahora buscan Donde confinar Esta base industrial Y en San Luis Ahí mismo En el altiplano Hacia el norte Bueno La región indígena Mayoritaria Es en la Huasteca Que es la región Oriental del estado Hacia Veracruz Tamaulipas De hecho compartimos La Huasteca Es una región Histórica Con Tamaulipas Veracruz Hidalgo Piquito de la Sierra Gorda de Querétaro Un poquito ahí Y bueno Ahí compartimos La región huasteca Y los estados Este es el otro lado Hacia el norte Más bien colindando Con Zacatecas Hacia Coahuila Y ahí en esa región Que es el semidesierto A diferencia De la Huasteca Que es Vegetación La sierra Y más selvática Verde Los ríos Las cascadas La frontera chichimeca Hacia arriba Y bueno Hacia el norte Y ahí en esa parte Intentaron Un empresario El más rico De San Luis Potosí Dirigente de la Cámara Minera Del país Secretario Patronal De la Cámara Minera Intentaron Poner Un confinamiento De desechos industriales Un basurero industrial El más grande Del país Ahí pretendían Confinar La mitad De desechos industriales Que se generan En todo el país Identificamos Algo que Algunos ecologistas Han denominado Racismo ambiental Que es Que justamente Decían Bueno Pues como ahí Casi no vive nadie Y son muy pobres Pues hay pobres Y bueno El asunto Es que Pues llegaron También Estos compas Psiquiatarios Gracias a la intervención De otras organizaciones A pedir una asesoría Postulamos Yo no he hecho mucho tiempo Porque este caso es muy largo Pero resumiré Postulamos también Los juicios de amparo Jujos administrativos Jujos de anunidad Denuncias ambientales De la LG Un montón Y es todo lo que se puede Y ahí lo presentamos Y logramos Muy pronto en amparo Suspensiones definitivas Paralizamos el proyecto Pero parte de la estrategia Lo que quería compartir Aquí ahora Para este uso Pues sí También yo no me detengo Mucho en decir Si hacemos uso Alternativo al derecho Una práctica Jurídica popular En fin Pero en esta práctica De abogacía popular O lo que sea Adolescencia comunitaria Hacemos alguna especie De subversión De los términos Y los conceptos Hay un concepto Que está en la Constitución General de la República Cuando en el artículo segundo Cuando establece Todos los derechos O reconoce Todos los derechos A pueblos y comunidades A la consulta previa De costumbres En prácticas culturales Etcétera Y al final dice Todos estos derechos Serán también ejercidos Por aquellas comunidades Equiparables Y alguna vez nos contamos Creo que en Morelia Nos contaba Magda Gómez La colega antropóloga Que participó En la reforma De ese artículo segundo Que esa cuestión De la comunidad equiparable La coló en realidad Diego Fernández de Ceballos Y no diríamos Que es un abogado Interesado en derechos indígenas Más bien lo contrario En la tradición liberal De todos somos iguales Porque va a haber Trato diferenciado Porque así viene la lógica Un poco En salud nos decían ¿Por qué quieres consulta indígena Para los indígenas? Un periodista Decía una vez Entonces yo también voy a querer La mía para los mestizos ¿No? Porque tienen derechos especiales Decía ¿No? Un poco esa lógica liberal De todos somos iguales Tratemos igual ¿No? Bueno Un poco así En esa lógica Es incorporar Este asunto De que no nada más Los derechos tengan Este privilegio Todos estos derechos Sino también Aquellas comunidades equiparables Cuando estábamos Probando el caso Nos encontramos Con esa formulación Y dijimos Pues que es equiparable ¿No? Y logramos conceptualizar Esa equiparabilidad Diciendo Bueno ¿Por qué tienen Este trato diferenciado Digamos Pueblos y comunidades De mecanismos Por las leyes Identificamos dos razones Una que es La exclusión histórica Que han padecido Del acceso a las instituciones De justicia estatal Su desconocimiento Y la otra Es la concreción interna De una comunidad De autoridades De ritualización De existencia histórica En un poblado En un territorio Dijimos Pues estos de San Antonio Tienen esas dos cosas ¿No? Y que le decimos al juez Oye Pues trátalos Como comunidad equiparable Fíjate que aquí lo dice La constitución Y a menos que tú nos digas Cómo defines la equiparabilidad Para nosotros y es Así que le son aplicables Todos estos instrumentos De derecho indígena Las consultas previas Que no se hicieron Y tal ¿Cómo ves? Y que nos la compré el juez El alegato Pero fue un alegato Mucho más antropológico Que legal O sea Legalmente Nos habíamos quedado Como lo que dice Expresamente la ley Acá hicimos además Un proceso más interpretativo De la norma Una construcción conceptual De decir Pues qué es la equiparabilidad Y nos apoyamos Como les decía De peritajes antropológicos Y otras cosas ¿No? Para este caso Ya dijimos Las dilutaciones De estos usos Pero ahí Nos ayudamos de esto Y bueno Sobre el caso Hay mucho, mucho, mucho Que decir Pero no Ya no en mucho tiempo Más bien quisiera Dar las reflexiones finales Bueno Ya decía al principio Que sí Que la defensa legal Hoy está dándose Ahí la lucha De los territorios Por la defensa De los territorios Contra Los megaproyectos Hay un montón Ahora tenemos abiertos Como cinco Nada más del proyecto Quién sabe cuántos más habrá Que no alcanzamos A acompañar Contra gasoducto Contra acueducto Y represas Contra el fracking Contra este confinamiento industrial Ahí estamos dando las peleas Que podemos Contra frentes Y contra otros Igual un equipo Yo también quisiera decir Que yo conviene el equipo Pero afortunadamente Hay un equipo de estudiantes Y colegas Que están ahí Colaborando en el proyecto Pero diría Algo con lo que pesaba Que sí que es importante La defensa legal Pues claro En este contexto De proyectos Pero es más importante La organización comunitaria Que logre defender Sus victorias legales O incluso rebasarlas O sea que no sea El equipo legal El que va jalando el caso O del que depende el caso Sino al revés La organización comunitaria Y tiene ahí Va jalando ahí A sus abogaditos Pero más bien Que sea la defensa La que vaya llevando La batuta Y lo otro Que quisiera decir Es que efectivamente Decía también Orlando Y coincido Que a veces no se gana Legalmente Pues digamos Los procesos O las defensas Pero políticamente Se visibiliza un tema Se derivan Formas de organización Comunitaria o colectiva Y eso Ya es ganancia Que creo que los demás Urgen Que la sociedad Los pueblos Las comunidades Actúen Se articulen Se organizen Y defiendan Sus territorios Con el derecho Sin el derecho Más allá del derecho El derecho estatal Que les desconoce también Interproducción Y capacidad de agencia Es decir Si no me reconoces Como sujeto de derechos Pues hay que Transitar Con otras vías Social Política Etcétera Pero bueno Es un poquito La experiencia Y bueno De lo que yo Quería compartir Con ustedes Les digo sobre eso Hay un montón Hay Hay un montón De cosas Si no Para darle la pista Por donde En YouTube Hay un corrido De este conflicto Que los corridos Resumen Muy bien En la lucha Entonces Lo hizo Un músico De ahí Del municipio Se llama Si ustedes Corridos Defendamos nuestra tierra Pues dura Dos o tres minutitos Lo pongo rápido Y ya Lo ponemos Y ya Se enteran Del conflicto Se oye bien Se oye bien Al cantar este corrido Vuelvo a recobrar la calma Para saber que mucha gente Un tejer de vernos llama Para defender valientes A la tierra que tanto ama El estado de San Luis Vaya por Santo Domingo Vecino de Real Catorce De Zacatecas son dos Por el norte De Mazatil También la villa de Córdoba De Baisanguda Hasta tres Cuanto poder Dar el dinero Y de don José El servicio No construye El pasodero Si quiere Compre la luna Con su gran Diosa Fortuna Y si hay mucha Que el De un Alrededor De Palula Las sustancias Venenosas Llevan muerte A donde van Y si todo No dio la vida Nadie nos Tranquilizará Por el agua Y por el aire No hay Toda La morida El movimiento En la vida Que vive Y de Nueva Y ayuda A todos Y de De No hay OIP En contra del vaso de esta guerra vamos a dar Desde el centro de la paz Se olvide ese movimiento Haremos que no se pongan En carreras y peña abiertos Bueno, pues normalmente los corridos Decimos que ya si un proceso social Tiene su corrido, pues tiene algo de arraigo En la comunidad Y hay otras versiones de corridos En cantos cardenches, estos muy típicos De la región de allá Hay gente norteña acá Norteña de Zacatecas, comillas Y en contra del vaso tenemos un programa Que son cantos Como Lamentos sin música Lamento en la escena así Muy lenta Y también hay muchos cantos cardenches Del proceso de movimiento Lleva ya tres años, casi concluye Ya estamos esperando la sentencia Ahí también usamos peritales antropológicos Para lo que les decía La construcción de esta categoría De comunidad equiparable Y otras más Que hemos ahí venido a aportar Bueno, esto no son Poblos indígenas No es en mi ciudad directamente Pero hacemos un uso De este tipo de legalidad Recuperada de la experiencia previa Y también donde identificamos Que la comisión en la consulta El caso primero que hablamos Tenía que ver con este Y otros procesos que ya No hay tipo de platicar Pero yo aquí le dejaría A lo mejor para las preguntas Las intervenciones El diálogo Si es que hay uno para ello Sí, tenemos que aprovechar La presencia de nuestros invitados Para abrir la mesa La discusión ¿Qué pasó en este caso Del amparo de la consulta Con la Comisión de Desarrollo De los Poblos Indígenas? O sea, se supone que Ella está nombrada Para realizar esto, ¿no? O sea, ¿cómo quedó ahí Tanto en el En el este Reglamento que hicieron ahí En el Estado ¿Cómo se llama? La ley de consulta Y ya en la práctica ¿Qué papel jugó ahí? ¿Por qué brilla por su ausencia? Gracias Bueno, yo quisiera Que discutiera un poco Si es posible Y conocer su opinión Cuando existen estos procesos Como el que Los que han tenido ahí En la clínica Y sobre todo Cuando se trabaja Como a nivel más regional O con muchas comunidades Como ha ocurrido Por ejemplo Con el trabajo Con el gasoducto Con las minas De repente Igual una de las preguntas Es como Bueno, pero finalmente Siguen estando Esos gobernadores Siguen estando Esos diputados Siguen estando Esos presidentes Y cómo ha impactado No tanto como las autonomías Pero sí Siguen eligiendo Congresos Totalmente Pristas Por San Luis Siguen eligiendo Gobernadores Que traen esa tradición Y al último Y al último Pues ahorita Un plan de desarrollo Y en Tuscada Sexenio Tienen que hacer Otra vez Toda una demanda Porque no los Planes de desarrollo Estatal y municipal Que además Hay por ejemplo Mi pregunta sería Esa ¿Qué onda con los planes Municipales? Y cómo este trabajo De obligar a un estado A consultar Sobre un plan De desarrollo Estatal Se llevó O si hubo Un seguimiento Hacia lo local Respecto a los municipios Porque también Está establecido Entonces ¿Qué avanza Ahí en ese terreno? Porque Lo que Se escucha En todos estos temas En los foros Que hay sobre Defensa del territorio Etcétera Muchas veces Son estos casos Como casos positivos Pero Al entrar a las comunidades Y todo esto Pues igual se ve Que políticamente ¿Qué significa? Organización política O impacto político Social Cuando No hay este otro impacto Donde dentro de las casas Dentro de las comunidades Pues no se avanza Políticamente En otros terrenos Que también Generan defensa ¿No? O tendrían Mayor posibilidad En un futuro De que no tengan Para el sexenio Que viene O el nuevo gobernador Otra vez Que meterá amparos Porque tampoco Los va a pelar Bueno Más o menos No sé si es la idea Y sí me gustaría Como comentar eso En el contexto Particular De la clínica De San Luis Y San Luis Gracias Sí Otra y Otra y comentamos Muchas gracias Yo llevo Trabajando Desde el ESPOT Hace 10 años He trabajado Con los PAM Durante los últimos 10 años Especialmente Santa Catarina En Santa María Acapulco Y Creo que En efecto El contexto Potosino El contexto Político Es sumamente Complejo Y está ahí La raíz Un poco De la gran Problemática Que significa Tratar De ejercer Los derechos Pero además Me parece Que Y en esto Quedó perfecto La intervención Anterior De Orlando Porque me parece Que es un Ejemplo San Luis Potosí De esta esquizofrenia legal En el sentido En el sentido De que Han generado Tal cantidad De leyes Y tal cantidad De Normas Que son de avanzada Y que son modelo Para muchos Estados de la República Incluida la ley De cultura Que me parece Que es de las primeras Que hay O la única Que hay En el país Entonces Y sin embargo Como tú muy bien Apuntas Las condiciones Económicas De las poblaciones Especialmente indígenas Siguen siendo las mismas Desde los últimos 30 Entonces Y creo que eso Tiene que ver Con algo Que quería preguntarte A ti Acerca de Cómo Se traduce Esto En un mayor Tutelaje Del gobierno Del estado De los derechos De los pueblos indígenas Es decir El gobierno Me parece Del estado De San Luis Potosí Se encarga De tutelar De controlar Y de determinar Los alcances Sociales Y políticos De estos mismos Derechos Que él propuso Esto tiene que ver Con el Con el control Que tiene Del sistema Judicial Y del sistema Político Y que Tengo un ejemplo Y que quería Preguntarte al respecto No lo tocaste Pero que tiene que ver Con la ley De administración De justicia Indígena Y comunitaria Del estado De San Luis Potosí Esta ley De administración De justicia Indígena Lo que busca Desde mi punto De vista Y que Queda muy claro Ahí Es de alguna manera Controlar Los sistemas Normativos Definir Los sistemas Normativos De las comunidades Indígenas Y específicamente El papel De las autoridades Comunitarias Históricas Que son los jueces auxiliares Y no en vano Por ejemplo Existe En San Luis Potosí Un manual Para los jueces Auxiliares De San Luis Potosí De Soledad Santiago Antunes Que es Una publicación Que hace CDEI Y que prácticamente Define Y le dice A los jueces Auxiliares Cómo tienen que ser Y cómo tienen que actuar Para estar dentro De la legalidad Que dicta El estado De San Luis Potosí Entonces Ya no es sólo Este tutelaje Sino incluso El mismo control ¿No? Y la definición De la forma En la que tiene que actuar Una autoridad Que es plenamente Comunitaria Y que viva más allá Digamos De la determinación De sanciones Etcétera Y que Y cuya legitimidad Estaba En la elección Por asambleas ¿No? En este caso Digamos Si ya existe Incluso un manual Para el ejercicio De ser juez auxiliar Me parece Que está llegando Como a otro nivel De esquizofrenicidad Si esto es posible Muchas gracias Gracias Vamos respondiendo a esto Y hubiera más Porque si no También se va El papel de la CDEI Lo que pasa es que Como la ley El sujeto obligado A la ley Es el instituto local El INDEP Y el Instituto de Pueblos Indígenas La CDEI Nada más fue como Coadyumán En la organización De las Pero no estuvo Sancionado Aplicado Ni siquiera Remandado O sea La obligación Era del gobierno El estado El gobernador Y el instituto Del estado De Pueblos Indígenas Ya en la ejecución Pues si le pidieron Ayuda a la CDEI En la realización De las consultas Pero digamos Más de colaboración No estuvo obligado Ni tan quemado Ni tan quemado Ni tan quemado Ni tan quemado Hubiera podido tener Una intervención Pues si más decidida Es decir Yo le entro Pero fue más así En ese tono La CDEI ¿Cómo impacta Decía el compañero Aquí también En el gobierno Municipal ¿Cómo no se ha traducido Digamos En una Modificación ¿Cómo no se ha traducido